El Compacto del Partido es presentado por Aplicaciones Jorquera, número 1 en pintura intumescente Antrómeda, ropa deportiva, establecimientos El Portalón Planeta Fútbol, canchas sintéticas Botillería Santa Cecilia de Callejones Café Zahadi y frutas y verduras Pepe Peña ¡Aplausos! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! No, no, no! ¡No, no! No, no! No, no, no! ¡No, no! No, no, 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 no, no! No, 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 no! No, 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 no! No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no A unos chicos hoy día, no le tocó a Vicencio, no le tocó muy poco al Mati, que son jugadores que están pidiendo camiseta hace un rato largo, son jugadores que están en condiciones de jugar, quedó sin vestirse el Nico Dávalos, que la semana pasada ya había aparecido y viene ya recuperándose. Este es un plantel que si bien es cierto es corto, me he preocupado que sean todos muy buenos jugadores y la verdad las cosas que ahora van a tener que respetar, lógicamente, cuando se quedan afuera, cuando no tienen la oportunidad de jugar menos, pero tengo grandes apareantes y grandes jugadores. Y frutas y verduras Pepe Peña.